Bien mis amigos y ya nos encontramos en Quebrada Onda, acá en el municipio de Boyabá. Acá ya tenemos a esta linda y hermosa mujer, Doña Crescencia Max, una linda mujer que está cumpliendo ¿cuántos años? 73, 73 años. Así es de que para ti Francisco Ortiz, bueno esta entrega es muy diferente, nosotros siempre la entregamos con marimba, marimba cristiana o la otra marimba. Pero tú escogiste esta música, así es de que ya estamos por acá y le vamos a dar mi abuelo a nuestro río de color amarillo. Así es de que vamos a tratar la manera de que haya fiesta acá en esta comunidad, porque hoy Doña Crescencia Max está cumpliendo 73 años. Así es de que Francisco, aquí está tu familia, aquí está toda tu familia que está compartiendo en esta oportunidad. Bueno y continuemos entonces llevándoles a ustedes parte importante de la actividad que hoy hacemos. Doña Crescencia Max está cumpliendo sus 73 años y por supuesto que tratamos la manera de llevarle a ustedes un pensamiento que él ha escrito y dice Aguanta un poco más madre linda, han pasado los años cada día más te extraño, perdóname mamá, no sabía cuánto te amaba, me recuerdo mamá que antes tú me querías muchísimo y me sigues queriendo. Perdóname, 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 yo quisiera que tú eleves tus oraciones y que al llegar la tarde también sigas elevando tus oraciones por mí. Ahora ya sé que me has querido mucho, ya no sé qué decirte y has demostrado todo tu amor que puedo darte, que recuperes, que reprenderme, que reprenderme era tu gran orgullo. Veo el amanecer más te veo ver. Aguanta un poco, aguanta un poco más, dice mamá, que yo llegaré muy pronto y Dios ponga los medios ahí, ahí estaré contigo y tus ojos y besaré tus ojos y besaré tus mejillas y a estar a tu lado y a cuidarte desde ya. A Dios le pido por siempre en mis oraciones, para ti el verte es una gran ilusión, el tiempo y la distancia es nuestro enemigo, te extraño mucho mamá, ya no llores mamá, ahora ya soy diferente, ya no llores mamá, Dios me ha cambiado la mente, la distancia nace, la distancia nace que me ponga a tu lado mamá, que llegaré todo y cuando llegaré todo será posible y si Dios podemos creer quiero mirar tus ojos y tus mejillas y besarte grandemente. Aguanta un poco más mamá, aguanta un poco más mamá, que yo llegaré y si es posible Dios me dará la oportunidad para quererte, mirarte y besarte y besar también tus mejillas, que Dios perdone todo lo que ha pasado para nosotros. Mamá, yo te quiero mucho y te mando esta nota juntamente con algunas fotos que vas a recordar bastante, así es de que le entregamos esto para que lo pueda tener ahí y por supuesto vamos a entregarle entonces sus flores, vamos a entregarle sus flores, vamos a entregar todo en este momento. Así es de que aquí están sus florecitas, que Dios lo bendiga, dice mamá te quiero mucho, yo sé que tú estás triste por mí, pero habrá un momento bastante agradable para poder compartir. Y también te traemos tu pastel de cumpleaños para que lo compartas allá de alguna manera y podamos pues compartir con la gente en esta tarde maravillosa. Dice te mando otro regalo más y te voy a mandar tu lavadora que allá está, te voy a mandar otras cositas para que compartas ese momento especial. Bueno y continuamos acá ya con el pastel para la cumpleañera y brindémosle un aplauso por favor, así es, brindémosle el aplauso a la cumpleañera en esta oportunidad. Así es de que brindémosle un aplauso con mucho cariño y por supuesto pues ahí está su pastelito que hoy pues estamos compartiendo en esta oportunidad. De la misma manera hoy le dice su hijo, madre yo sé que estoy lejos y tú me quieres, tú me amas y yo acá con unas lágrimas en mis ojos quiero decirte de que me he portado mal pero que de alguna manera hoy te pido perdón. Así es de que mamá, así es de que mamá, acá te mando tu lavadora para que tú, acérquese para acá mamita linda, sí profesor, ahí, ahí estamos. Ahora te mando tu lavadora, dice para que tú la disfrutes allá en la casa y puedas compartir ese momento agradable. Y te mando tu pastel también para que celebremos tu cumpleaños, así es de que le vamos a contar sus años, a ver todos juntos, de 10 en 10, listos, a la 1, a las 2, a las 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 y 73. Muy bien, vamos a ver si da la mordidita pastel, a ver, no quiere mordidita, no, no quiere mordidita, dice. Bueno, vamos a pedir a alguien ahí entonces, ahí para la foto, ahí está la foto o el video, muy bien, vamos a dejártelo por acá entonces, aquí le entregamos su lavadora. Y también dice Francisco Ortiz, dice una piñata con dulces, dice, envía para su niña Leticia Ortiz, ¿dónde está Leticia Ortiz? Vamos a ver dónde está Leticia Ortiz, ahí está Leticia Ortiz, ¿dónde está Leticia? Aquí está, casi del mismo tamaño, ¿verdad? Ahí está, muy bien, ahí ponela, mira, ahí está, y aquí te mandan los dulces para que le eches a la piñata, así es de que vas a echarle los dulces, aquí hay más, dice, para la piñata, muy bien, y también dice, para sus hermanos, ¿dónde está Pedro Ortiz? Pedro Ortiz, vamos a ver Pedrito, a ver Pedrito, ¿dónde está Pedro Ortiz? Manuela Ortiz también, aquí dice, aquí te mando Pedrito, este es tu regalito, te lo mando con mucho cariño. Y también Manuela, ¿dónde está Manuela? Aquí está Manuela también, aquí está tu regalito, dice, y también dice, para Francisca, Manuela, Francisca, a ver, ¿dónde está la Francisca? Aquí está su regalito también, ¿dónde está Francisca? Ahí estamos, Francisca, Martín Ortiz, vamos a ver dónde está Martín, ¡ay Martín! Este de que está colaborando con nosotros, Diego Ortiz, ¿dónde está Diego Ortiz? Ah, ¿dónde está Diego? A ver, a ver, otro, otro es Domingo Ortiz, A ver, Domingo, ¿dónde está Domingo? Aquí te manda tu regalito también, Domingo Ortiz, y también, vamos a ver, Marlin Ortiz, a ver, Martín, Martín Ortiz, ya está, oye, Juan Ortiz, vamos a ver, Juan Ortiz, ¿dónde está? Juan, 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 aquí estás Juan, ahí te manda tu regalito, y este es de Diego Ortiz, muy bien, y ahora tenemos a Crescencia, un regalo sorpresa, a ver, ¿hay alguien más ahí? A ver, vamos a ver, este también es de, para Crescencia, de parte de José Ortiz, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se le fue? Este lo manda, este lo manda José Ortiz, este lo manda José Ortiz, yo creo que ellos son sus nietos, y también, Jeremías, vamos a ver, Jeremías, aquí está, Jeremías, para Doña Crescencia también, mire cuánto regalo, denle un aplauso, cuánto regalito, muy bien, y también, tenemos, para la abuelita, Crescencia, un regalo, a Jeremías, todavía falta de Jeremías, ¿verdad? Este es para su sobrina, ah, es de su sobrina Crescencia, ¿hay otra Crescencia? No, ahí está, ahí está tu regalito, mira, para su sobrina Crescencia, dice, muy bien, y ahora, tenemos, el regalo sorpresa, y allá tenemos ese lindo ropero, ¿sí? Ahí está el ropero, vengase para acá, vamos para allá, aquí está, el regalo sorpresa, ahí estamos, para que usted se ponga por acá, bueno, démosle un aplauso ahí a la abuelita, le mandaron su ropero, le mandaron su comedor también, en esta oportunidad, un regalo, con mucho cariño, dice, para cada uno de ustedes, así es de que, eso es lo que han enviado, con mucho cariño, así es de que, no sé, si usted quiere decirle algo, vengase para acá un poquito, a ver, vengase para acá, ¿dónde está su...? Ahí estamos, a ver qué le quiere decir usted a los, a su hijo, allá a Francisco Ortiz Matz. Muy bien, así de que, Francisco, qué bendiciones las que estás cosechando, ya que le has enviado su regalito a tu mami, y por supuesto, ya vamos a leer acá, las cartas que has enviado, ya las vamos a leer en un momentito. Ahora tenemos más regalitos, a ver, nos va pasando por ahí la señorita, nos va pasando los regalitos, para poderle, a ver, este es un regalo, a ver, vengase, no se vaya, vengase para acá, mamita linda, de Francisco Ortiz, para Juan Ortiz, ¿dónde está Juan? Ajá, dice de Francisco Ortiz, para Juan Ortiz, ahí está tu regalo, denle un aplauso, a ver, denle un aplauso ahí, vamos a ver, ahora aquí tenemos otro, dice Marcos, Marcos Queen, para Crescencia Matz, ahí está, para ella, aquí está su regalito, este viene de parte de Marcos, aquí hay otro, dice de, para Crescencia Matz, de Pedro Ortiz, también para ella, ahí está, mire, yo digo que me va a regalar unos, fue mucho para usted, bueno, aquí hay otro, por favor, de este lado, Isabel Matz, está mandando María Ortiz, para Isabel Matz, de María Ortiz, a ver, ¿dónde viene? ¿dónde viene? ¿dónde viene? A ver, vengase la novia, vengase para acá, mamita linda, aquí le manda Isabel, para Isabel Matz, de parte de María Ortiz, oye, y por acá tenemos otro, dice, de Rosario Matz, para Crescencia Matz, para ella, mire, ya me dio envidia, mire, ya, ya, muchos regalos, y dice de Crescencia Matz, no, para Crescencia Matz, de María, o Matía, María, digo yo, María Ortiz, María Ortiz, otro regalo para usted, mire, ya, hay muchos regalos para usted, vamos a ver, para Crescencia Matz, de Rosario, Rosario Ortiz, le manda este otro, sus regalitos, mire, y luego tenemos otro más acá, dice, de Otilia Cosco, para Manuela Ortiz, así es, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, aquí está, ahí está, eso viene, ahí para usted, ahí está, muy bien, ¿y hay más? Sí, en los regalitos acá, este, ¿para quién es? Para Isabel, vamos a ver dónde está, usted es doña Isabel, bueno, espero que esté haciendo bien las cosas, ¿eh? Bueno, muy bien, y este, vamos a ver dónde tiene el nombre este, bueno, no se ve ahí el nombre, otro más, dice, para Crescencia Matz, de Juana Ortiz Ramos, aquí está, de parte de Juana, y este otro, este es de parte de quién, este es de parte de Israel, Enrique Quinn Ortiz, para doña Crescencia, ahí está, otro regalo más, mire, y seguimos acá con los regalos, este es para Francisco Ortiz, de, de Francisco Ortiz, para Isabel Matz, para Isabel, es para usted, mire, pues, muchos regalos también para usted, vaya, muy bien, ahora dice, para alguien especial en su cumpleaños, de Francisco Ortiz, para Crescencia Matz, aquí, este es especial para usted, mire, vamos a ver si todavía hay más, bueno, seguimos, de Francisco Ortiz, para Crescencia Matz, otro, ahí está otro, su regalito, y luego dice, para Crescencia Matz, de Olga Eluvina Ortiz Ramos, para Crescencia Matz de Holguita, aquí está el de Holguita, y luego dice, para Crescencia Matz de Rufina Ramos, este lo manda Rufina Ramos, y hay más, aquí siguen los regalos, Crescencia Matz, para Crescencia Matz de Crescencia Ortiz, son las dos Crescencia, eres tú, ¿verdad? Ahí le manda eso también a la señorita que está tan lejos, muy lejos, bueno, y luego dice, para Isabela Ortiz, Crescencia Ortiz, este se lo manda, es nieta, sí, ahí está otra, mire, bueno, muy bien, y ahora, más regalos, más regalos, aquí tenemos, para Crescencia Matz de Herminia Ortiz, ahí está, otro, su regalito, bueno, ahora sí, ya terminamos los regalos, y ahora, pues, estamos muy contentos, porque ya se dieron los regalitos, bueno, pedimos una disculpa para todos los que van a estar viendo este video, siempre lo hacemos con marimba, pero hoy nos pidieron el favor de que pusiéramos esta música, y ojalá la disfruten, bueno, muy bien, así es de que ahora, bueno, brindémosle un aplauso a la cumpleañera, así fuerte, y ahora yo les pregunto, ¿también ella está cumpliendo años? No, no, lo hacen por cariño, y ella es abuelita de Francisco, no, sí, no, hoy lo está cosechando, así es de que muchas gracias a todos, y Francisco, óyeme, perdona que no salga como yo quería que saliera el video, pero en realidad es bastante, así es de que te agradecemos mucho, esto es lo que tienes que hacer, sembrar, 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 hoy en vida, ahora que lo pueden comer, que lo pueden tomar, que lo pueden hacer, pero que ya después, ya no se puede, que Dios te bendiga, y con esto, pues, estamos finalizando por acá, doña, ¿cómo se llama usted? Doña Manuela Ortiz, ella también quiere entregar un regalito, dice, así es de que, a él pase, por favor, le entrega su regalito. Ahí estamos, para que ustedes, pues, puedan compartir este momento, vamos a tratar la manera de cerrar este video, no, 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 vamos a cerrarlo, y vamos a abrir otro video, donde vamos a estar leyendo las cartas que él envió para su hija, y también para, eh, también para su mamita. Y por acá tenemos, ¿dónde está la hija? A ver, aquí está. ¿Dónde está la hija? Que se venga la hija por acá. A ver, mamita linda, ¿tú extrañas mucho a tu papá? Sí, lo extrañas. ¿Quisieras estar con él? Sí. Algún día vas a estar con él. Algún día él te va a llevar, o él va a venir acá. Así es de que hoy solo queremos decirte que te manda también un pastelito ahí para que lo compartas. ¿Es tu cumpleaños? No. No. Bueno, entonces acá te manda también tu pastel. Ahí te lo va a entregar la señorita para que lo compartas con tu familia. Así es de que esperamos de que esto te llene de agradecimiento, te llene de amor. ¿Y qué deseas decirle ahí a Francisco Ortiz? Yo se ve, papá. Ahí está. Te quiero mucho, dile. Mucho que te vas. Vaya. Muy bien. Démosle un aplauso ahí a la chica. Muchas gracias. A ver, pongamos el pastelito en su lugar. Y, por supuesto, pues vamos a compartir este momento. Así es de que, amigos, estas son sorpresas de Guatemala y también su pequeño pero gigante amigo, el propio Mario. ¿Qué es la Navidad? 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 ¿Qué es la Navidad?